¡Suscríbete! 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 Vamos a ver las tareas del canal para este año 2016 Aunque estamos en febrero ya lo voy a decir La guía máxima de clases Es decir, una guía máxima por clase Diciendo la build de stigmas Y consejos para manejarlo Y si puede ser rotación de skill La quest del set de evanion de level 65 Ese set que todo el mundo quiere Y que la quest es muy complicado O tengo que atraer la animación y la historia de Zorrele Cuando Zorrele ya estuvo su segunda temporada La historia que todo el mundo... Bueno, que ya hice el trailer Que la podéis ver aquí Y eso Eh... Trasladar a Putel y Zorrele al servidor americano Ya estoy en ello Pero trasladarla y dejarla por lo menos casi casi igual Acomotan en Gameforge Ojo, en Gameforge no la voy a eliminar La dejaré ahí para grabar eventos Que solo se en Gameforge y cositas así Ahora aquí va una cosa que os lo tenía en secreto Pero tengo hecho la historia Y tengo hecho muchas cosas Y os va a gustar Un juego Un juego Donde jugaréis con los padres de Putel y Zorrele Donde sabréis toda la historia Como se conocieron Que pasó con ellos Cuando tuvieron a Putel y Zorrele Lo que pasó con Putel y Zorrele Es decir, la historia Y la cronología Todo Os va a encantar Va a estar hecho Va a estar hecho Con el RPG Maker Llevo manejándolo desde hace muchísimos años Y sé manejarlo Y de hecho he hecho varios juegos Pero juegos para mí Y así como lo traeré Va a molar Y seguro que os gustará jugar con ellos Porque si os gustan los tipos de RPG Va a molar También tengo otro juego en este entero Pero eso no lo voy a decir Porque eso es un proyecto Que yo tengo aparte La guía máxima distancia Ya os dije que voy a grabar todas las distancias En un vídeo muy resumido Diciendo las partes importantes Los mods no están Más o menos que dropean Y las quests que se pueden hacer Como se farmea El nivel de entrada Y ataque el nivel se hace Os va a encantar Guías de Blade & Soul Blade & Soul es un juego nuevo Está muy hipeando Y no te ha sido ninguna guía Y me está quitando mucha reproducción Lo mismo la semana que viene Ya empezarás a guías Porque lo veo muy bien También verdad que un juego Que es muy desconocido para mí No sé apenas jugar a Blade & Soul Soy muy manco Pero voy a cuantos uniformarme Y traeros guías para vosotros Para que Igual que yo soy un manco Aprenda ahí También Varias sorpresas random Si tengo varios vídeos random Preparados ahí Escrito en el tintero Tengo un proyecto de vídeo Que no tengo nada que ver Con el canal Pero lo voy a traer al canal Debido que el canal ya es famosillo Está muy bien situado Y no voy a crearme otro canal para eso Aparte Va a molar Ya veréis Va a molar porque va a poner mi vena Mi vena de poner otras voces Que hago alguna voces Ya veréis Vamos a molar Y como todo y como no La última tarea del canal Y no más no importante Es llegar a las cifras De 9000 o 10.000 Por lluelos Ahora mismo estamos en 6.000 6.400 y pico Si me lo ocurro Y atraigo más gente Pues bueno Por qué no Cada año Aumento más de 3.000 O 4.000 por lluelos Este año Espero acabarlo Con entre 9.000 Y 10.000 por lluelos Ojalá Como llegamos a 10.000 Vamos a hacer sorteos Yo digo Cuando llegue a 10.000 por lluelos Voy a sortear juegos Y no juego de 2 euros Voy a sortear juegos Voy a sortear muchas cosas Para vosotros Vamos Vamos Va a ser increíble Directo Vamos a crear una fiesta Una party hard Que os va a ir la puta olla Si llegamos a 9.000 También Ya veréis Y bueno Espero vuestro apoyo La verdad También voy a empezar ahora A transmitir por tweet Juegos que no tengan Nada que ver con el canal Por ejemplo Binding is Ag Me lo he pillado hace poco Lo tenía piratilla Lo admito Si Para probarlo Y me lo he pillado hace poco En Steam Por la rebaja de otoño No La rebaja de fin de año Chino de Steam Un evento que hay en Steam Me he pillado De Binding is Ag After Beat Y me encanta el juego Y un ejemplo Que por ejemplo Jugaré en tweet Porque tengo que remodelarlo Entero mi canal de tweet Jugaré Eh A juegos que no tengan Que ver con el canal Jugaré en tweet Luego como es normal Lo subiré Lo pasaré al canal Y crearé una lista De reproducción Ya van a dar directos En tweet Porque ahí serán Directos random Eh Y eso es todo Espero que os haya gustado Espero vuestro apoyo Como siempre Eh Sin más Una ayuda Que es muy grande Que Bueno Pues del boca a boca Que le digáis Vos otros coleguillas Eh Un canal muy guapo De un tío muy loco Que se llama Y eso Eh Y que el aquí favorito Ya está No hay más que decir Espero que Nos veamos pronto Adiós Come and get it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!